Nosotros al principio no creíamos lo que ella estaba diciendo y nos decía. Fue duro entenderla porque todavía no hemos entendido lo que le estaba pasando. Primero conozcan antes de criticar. Hay que evaluar a la persona y entenderla. La personalidad. Confiable, confía en todo mundo. Ella no le ve la maldad a las personas. O sea, es que es un ser que no es de acá. Y me dice, mamá, yo no soy de acá. Yo soy un ser de luz que vine a este mundo. Y mi hermano fue otro que vino por 14 años y se nos fue. Y nos vino a dejar la palabra amor. La verdad ha sido espectacular porque ha sido una enseñanza que ella nos ha dado. La enseñanza de lo que ella está transmitiéndole a su familia y al país entero. La palabra amor que abarca todo en la vida. Eso es maravilloso para nosotros como padres. Tener una persona tan linda que ha sido siempre una dama hermosa, tranquila, sencilla, humilde. Igual al papá. La verdad sí es muy parecida al papá. Sí, la participación de mi hija, Maffei Walker, en televisión ha sido muy buena. Ella es una persona, como mi temperamento, muy calmada, muy reservada, poco habla. Escucha mucho, escucha mucho. Y yo creo que esta participación en la Casa de los Famosos se ha llenado ya de muchas experiencias nuevas para ella. Ahora cuando salga a la vida real ya le ha servido mucho la experiencia que he tenido con todos los famosos. Vivir en convivencia por tanto tiempo me parece que eso le ha hecho un bien a ella. ¿Sabes qué? Que nos dio un ejemplo que no esperábamos verlo. El de abrir su corazón ante el público, ante la gente. Porque ella era muy calmadita, a nadie le ha comentado, solo a mí. Yo sabía todos sus temores, sus tristezas, pero para ella decirlo, y adelante de un público tan grande, fue muy sorpresivo para nosotros. Entonces nos llenamos como de emoción y de belleza. Mejor dicho, yo me siento realizada con mi hija. Siento que tengo un ser de luz que va a dar mucho ejemplo a la humanidad. Ya si ella, el comportamiento de ella, lo que hace le nace de su corazón. Y ella quiere dar ese amor a la gente y todas esas cuestiones. Y ella nos dice, papá no importa, a mí me dicen que estoy loca o me dicen que estoy mal de la cabeza o esas cosas. No, yo estoy, a mí me gusta hacer lo que a mí me gusta, ella. Llevo mi corazón y yo transmito ese amor a la gente, ¿no? Por eso es que ella dice, me amas, te amo. Eso es lo que conoce a ella. Y la gente le digo que siempre tienes que conocerla, conocer la forma de ser de ella, conocerla. Ella no está diciendo mentiras en todo lo que hace, todo lo está sintiendo. Las vibraciones que le llegan del espacio es una realidad que tiene. Ella tiene un don, todo se transmite en el corazón. Y ella lo que le hace, esas vibraciones tremendas, le hace hablar ese idioma y le dice, no. Ella no se está inventando eso, ni mucho menos. Entonces me parece que la gente debe comprenderla un poquito, que la vaya entendiendo un poquito la forma de ser. Hay que tener empatía, ¿no? Y sí ha tenido allá personas que la han... Pero mira cómo lo toma ella de lindo. Se están dando cuenta de que eso les puede servir a ellos. Fuerte. Como padres, fuerte. Porque los hijos duelen. Y las actitudes que a veces toman no son las que uno quisiera que ellos tuvieran. Ella tiene esa actitud ahora porque lo está sintiendo. Y nosotros ya entendimos que uno tiene que soltar a los hijos y que ellos hagan lo que a ellos les convenga y los hagan felices. Ella es feliz con lo que está haciendo, es creyente y sabe lo que está sintiendo. Es una transmisión nomás. Lo único que yo digo es que hay que respetar. Y como padres nos fue muy difícil, pero muy difícil aceptar eso. Y ella estuvo un año en Pirámides. De México. En México, en Teotihuacán. Me dice, mamá, yo me llené de luz de esa energía que me transmitían. Para poder compartir en esta tierra esa palabra, el amor. Por eso ella llegó con la idea de me amo primero para poder saber que esa persona puede amar a la otra. La misma persona. Entonces, vamos evolucionando como padres también porque no ha sido nada fácil. Nosotros al principio no creíamos lo que ella estaba diciendo y nos decía. Fue duro entenderla porque todavía no hemos entendido lo que le estaba pasando. Nosotros nos dijeron, ¿será que mi hija se enloqueció? ¿O será que te diga un psicólogo? ¿Qué es lo que pasa? No la entendíamos. Pero poco a poco nos fue diciendo a ella, es un don que tengo, yo no voy a dedicar eso. Quiero que la humanidad tenga amor, tenga todas esas cuestiones. Y poco a poco la fuimos entendiendo. Ella se liberó, se liberó y se fue para allá y empezó a buscar esa luz. Y eso fue lo que la trajo aquí, el cambio de ella. Me parece un cambio lindo porque no le está haciendo daño a nadie, al contrario. Le está dando un mensaje hermoso de amor en esta época tan dura en que estamos viviendo la humanidad. Y por eso se fue un año para México para decir, mamá, yo tengo que votar todo lo malo. Yo tengo que entenderme como persona, ¿quién soy? Y aceptar cosas que vienen del pasado porque todas lo tenemos. Y hay que soltar, porque ella se nos fue desde los 18 años. Estuvimos en Estados Unidos viviendo y de ahí se fue para España y de ahí se fue para Londres. Fueron muchos años sin verla. Entonces, cuando llegó ya aquí a Colombia, llegó con sus tristezas, porque llegó muy triste. Y llegó de donde quiera, sus personajes que somos nosotros, sus papás, que la entendimos, la abrazamos, la acogimos. Pero ella misma dijo, no, ellos no me pueden salvar. Yo tengo que salvarme sola. Entonces, él buscó el modo de irse y buscó ese lugar de México. Y ahora tiene la idea grandísima de irse para las pirámides de Egipto. Y yo la dejo que se realice como persona y que sea feliz. Él lo ubicó, que uno quiere como papá. Ella recibió, nos contaba que ella recibió allá en esos colegios bullying. Le hacían muchos bullying, ¿no? Y después ahí conoció, más al antico, a los 17, 18 años, conoció un novio que tenía en Bogotá. Fue por ella allá a Estados Unidos y ella se casó por lo civil con él y se fueron para España. Se fueron para España porque el señor tenía la familia española. La volvió ciudadana española. Y después, un tiempo adelante, su trabajo se fueron para Inglaterra a vivir. Entonces, esa relación con el tiempo, no fue dando la relación con el tiempo. Y eso se terminó. Y entonces fue con Homera Fernanda, se regresó donde nosotros. No hubo familia en esos matrimonios ni nada, no hubo hijos. Y ella ya llegó con un cambio diferente. Quería ella ver quién era ella, ¿no? Primero, entenderse quién es ella para poder dar amor a los demás. Entonces, ahí fue cuando ella sintió irse para México. Porque ella dice que en las pirámides es donde más salen las vibraciones del universo. Es energía. Y donde más se comunican con las vibraciones del universo. Entonces, por eso estuvo en las pirámides. Lo único que yo les digo a la gente y al mundo entero que, por favor, primero conozcan antes de criticar. Hay que evaluar a la persona y entenderla. Comprender muchas cosas porque todos tenemos muchos defectos. Pero primero hay que conocerse uno para poder conocer a los demás. Encontrémonos canal RCN.